Una noche decidió quedarse en vela. Estaba aterrada. Cerraba los ojos con fuerza. Trataba de no hacer ningún movimiento. Contenía la respiración. Sentía a Karen respirando a su lado. Toda clase de ideas febriles pasaban por su cabeza. Cruzaba los recuerdos de su padre. Los sueños. La niña madre que estiraba sus brazos desde el fondo del lago. La imagen de Ramona rodeada por la verdosa luz mientras repetía que eran cosas de mandinga. Su pulso se aceleraba y pensaba que iba a perder el control, pero logró serenarse. Oyó al silbido del tren y luego el estruendoso chirriar de las ruedas en las vías. En aquel preciso momento sintió que su puerta se abría. El hedor le causó náuseas. Era aquel olor a arcilla que ahora parecía inundar toda la habitación. La sombra de un hombre se reclinaba sobre la cuna. Tomaba a su bebé y lo retiraba. Palpó la cuna y comprobó que efectivamente estaba vacía. La puerta de la habitación de Marcos se cerró suavemente. Lelia escuchó el jadeo desde su pieza. Era un jadeo rítmico, acelerado. Poco tiempo después, la puerta volvió a abrirse y Lelia pudo ver la silueta desnuda de un hombre depositando a Karen en la cuna. La bebé lloriqueaba. Las puertas se cerraron y Lelia oyó el ronquido simulado de Marcos. Se acercó a Karen y vio que estaba empapada. Prendió la luz y la niña rompió a llorar a los gritos. Lelia la tomó entre sus brazos, la tapó con su brazada. Apagó la luz y durmió abrazada a ella hasta que logró calmarla. A la mañana siguiente se despertó temprano, visitó a Karen y salió todo el día. Anduvo sin rumbo con el cochecito. Subió las lomas de Núñez, llegó hasta la plaza Ramallo y se quedó allí perpleja, abrazando a su hija sin saber qué hacer. ¿Cómo podía ser real aquello? ¿Qué había hecho con su beba, aquel hombre que ya ni siquiera sabía de qué modo llamarlo? La niña se aferró fuertemente a su madre y se fue quedando dormida. El corazón de Lelia estaba acelerado. El velo de la perplejidad se había roto. Volvió a su casa antes de que Marcos llegara. Tomó dinero, armó un bolso con las cosas de Karen y algunas mudas de ropa para ella y salió precipitadamente de allí. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Por ahora sólo una idea la obsesionaba. Que aquel hombre no se acercara nunca más a la cuna de su hija. Marcos era sólo una réplica de alguien que ya no existía. Era la trampa perfecta del golem. Años de sospechas se habían descorrido de pronto. Edward Hyde. Su padre también era otro golem. Su madre posiblemente habría enloquecido al comprenderlo. Ahora, bajo la pasión de aquella furia protectora, Lelia se sentía invencible. Dueña de una poderosa razón para existir. Debía preservar el cuerpo de la inocencia. No importaba cuán caro fuese el precio que debía pagar por ello. Tenía muy en claro que sobre ellas habían cometido las mismas vejaciones. Sin duda otras tantas criaturas en el silencio absoluto de la perplejidad que amordazaba la percepción, confundiendo la realidad con el sueño. Padecían, en aquel momento, el mismo infierno que a ella le había tocado vivir. Era su furia una inaudita ráfaga de tormenta que hacía tiempo anhelaba sentir desatarse en su interior. Ahora notaba los primeros bríos de aquella recobrada potestad. Por primera vez en su vida, se sintió digna de su realidad, sin pensar en las consecuencias, sin más argumento que la pasión recuperada. Cuarta parte. En la pendiente. La estación retiró. Lely apagó el taxi apresuradamente, sin reparar en el vuelto. Pasión de huir, de perderse entre las multitudes que abarrotaban la estación. La gigantesca construcción, con su aire colonial. Su cúpula gris, donde ahora se pintaban de rosado las nubes de las últimas horas del día. Su cartera revoloteando el descuido, colgada atentadoramente de su hombro, semiabierta, para el menos diestro de los pugilistas. Abrazaba a su hija, cubierta con una mantita blanca calada. Karen estaba con los ojos abiertos. Miraba todo con gran interés. Las luces que se prendían en el cielo, abovedado, del gran edificio. Los colores, los rostros, como un desfile de máscaras. Le llamaba especialmente la atención el cartel que marcaba con luces las estaciones del recorrido de los trenes. Lely tomó su billetera. ¿A dónde ir? Pensó. Fue un relámpago aquella conciencia de su desamparo. Se recobró al instante. Dentro de su memoria, un fuerte aroma de azahares le recordó que alguna vez ella tuvo un verdadero hogar. Un sitio donde todo acontecía, la armonía rítmica. El suave latido de la vida que amanece a todas las cosas. Es verdad que ya no estaba la antigua casa, donde había soñado un mundo propio. Recordaba muy bien de qué vil modo había sido todo arrebatado. Al igual que la casa donde vivió sus últimos sueños, todo era hoy propiedad de su tía. Sintió que la furia electrizaba su cuerpo, crispaba sus puños. Era una furia estática que le hacía daño. No había sido tan ilusa. ¿Cómo podía haber creído por un instante que aquella horda de vanidades, de vasallos que se autocondecoraban con fastuosos títulos de nobleza? Podían ser de fiar en algún sentido. Y Marcos, ¿por qué se había casado con ella? Si no había tenido prurritos para convenir junto con su tía en que era una insana a la que más convenía regentear que dejarla a su libre albedrío. Qué clase de amor era aquel que anochecía en un instante bajo un deseo perverso en una vileza semejante. Trató de calmarse, pero no al punto de perder aquella pasión que la animaba. Allí, en su pueblo, aún recordaba a algunos vecinos. La anciana Rosa y Don Blanco. ¿Vivirían tal vez? ¿Por qué no? Por otra parte, había otros también más jóvenes que eran de gran simpatía de su abuela. Seguramente encontraría allí refugio donde poder alojarse junto a Karen. Sintió una ola de confianza que le invadía. El perfume azares volvía con toda su voluntad redentora para desagraviar aquellos últimos años de su vida. Pidió el boleto, ya más tranquila, sabiendo que la suerte estaba echada. El lapso que tenía hasta la llegada del tren lo dedicó a observar aquella fauna. Pudí distinguir con claridad entre los viajantes y los que habían hecho de aquella estación supermanente morada. Algunos se acomodaban en los rincones, otros entre los escalones de la entrada. Un adolescente con un niño en brazos escapaba hacia algún sitio. Se la notaba asustada. Miraba constantemente para atrás y parecía buscar un lugar donde esconderse. Lelia la seguía con la mirada. Nunca antes había reparado en aquellas pequeñas mendigas que abundan por las estaciones y las calles más sórdidas. Pero ahora, aquel sufrimiento de la chica y su criatura se le hacía una cuestión personal. En un arrebato de solidaridad se acercó a la muchacha. Notó que temblaba y que al aproximarse ella amagaba con volver a huir. Pero estaba en un rincón cerrado, un ángulo entre dos paredes y no logró moverse. Lelia la miró con pena y le preguntó qué sucedía, si estaba con sus manos a ayudarla. La chica la miró con la mayor de las desconfianzas y abrazó a su bebé sin pañales. Pero Lelia, en su estado de exaltación, no reparó en aquel rechazo. Sentía que toda mujer, en desgracia, era su hermana. Que era su deber asistirla incluso contra su propia voluntad. Le explicó su situación sin reparar en consecuencias. Sentía una necesidad infinita de comunicar aquel cambio. Aquella decisión que para ella se figuraba heroica. Pensaba que jamás había realizado nada completamente por su cuenta, excepto los escritos. Los escritos. Y le dio un vuelco al corazón. Los había olvidado. ¿Cómo podría ahora recuperarlos? Seguramente los quemarían. Como parte de aquella perversa ceremonia de destruir todo lo que para ella tenía algún significado trascendente. Pensó en correr. Absurda idea. Todo se echaría a perder y quedaría presa para siempre. Había dejado la mirada fija en la muchacha, sin darse cuenta del desagrado que le producía su presencia. El sonido del arribo de un tren la volvió en sí, y notando el temor de la jovencita, trató de ser amable, pero, como no respondiera a sus palabras, Lelia le dio unas monedas para la leche del bebé y un sándwich para vos, aclaró. Luego revisó en el bolso de Karen y sacó media docena de pañales que intentó entregarle, pero, como la muchacha, pensando todo el tiempo en huir, no extendió la mano. Estos cayeron desperdigándose por el suelo. Lelia los recogió cuidadosamente, poniéndolos en una bolsa, y volvió a entregárselos hasta que la chica, a desgano, los tomó, haciendo un gesto vago de agradecimiento y sin mirarla a los ojos. Era claro que deseaba fervientemente que aquella loca la dejara en paz. Y Lelia se retiró, satisfecha de su buena obra, con un profundo sentimiento de fraternidad que creía habría de extenderse hacia todas las criaturas vejadas de esta vil sociedad. Y así se inflamaba dentro de sí, como un discurso interior que parecía arrasar con todas las formas de humillación que había padecido durante aquel tiempo. Todas desaparecían ante aquella decisión. Ahora sí que estaba verdaderamente desamparada. Lo comprendió, y sin embargo, gracias al influjo de la furia y del amor que al mismo tiempo esta furia le proporcionaba, se recuperó al instante. Se sentía por primera vez en su hogar, dentro de sí misma, bajo la pasión de un motivo para vivir. En el gesto desmesurado y heroico que se siente ante el desafío próximo. Lelia se bastaba a sí misma. Era por primera vez una criatura libre, sin más fantasmas, dispuesta a arrojarse a la arena del circo de aquellos emperadores de cuarta categoría para imponerles la ley del derecho que nos proporciona la pasión de sabernos, con toda la verdad, de nuestro lado. Con este estado de ánimo tomó el tren que le llevaría a su patria chica, a donde iría alojarse exactamente. Poco importaba ahora. El tren comenzó su lento andar en el vaivén de las vías. Pronto salió del túnel y empezó su recorrido. Lelia abrió la ventanilla. Sintió el viento en su cara. Las estrellas brillaban puras, como diamantes en el cielo de la noche abierta. Respiró con alivio el olor que venía de afuera. Ese inconfundible aroma de la llanura humedecida por el rocío. Arropó a Karen, poniéndole sobre la manta una campera suya. Entrecerró un poco la ventana y, agotada, se quedó dormida. Otra vez ante ella se hizo visible el templo. Aquella recurrencia onílica que ya había entrevisto durante los tiempos de su última temporada en la casa paterna. Se presentaba la imagen de tono crepuscular, ataldeciendo en ocres profundos la cúpula gótica. Nuevamente se encontraba ante las puertas aquellas, delgadas como alas y fuertes como el acero. Otra vez el largo camino entre los reclinatorios, el baritreau ojival. Esta vez prestó más atención a los detalles que durante los primeros sueños se le habían escapado. En particular notó que las figuras construidas delicadamente en las ojivas no eran abstractas como en un principio le pareció, sino que representaban figuras, paisajes, escenas. Casi podía leer en cada una de ellas. Como si los vitro quisieran narrarle algo de lo que tal vez no estaba por completo enterada. El clima era liviano. Su peso se volvía casi inexistente. Como si pudiera elevarse permanecer en el suelo con igual facilidad. Los seres de las togas grises, como cenizas, permanecían cerca del altar. Eran suaves y oscuras pinceladas que otorgaban gravedad, y sin embargo, sus contornos vagos le daban una corporidad indefinida, como si fueran ágiles sombras sucediendo al compás de un eterno vaivén semejante a ondas marinas. Alguien decía «Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome». A Lelia le pareció ver en la ojiva de un vitro la imagen de una criatura, como un alma acurrucada sobre sí misma. «Era azul». «Azul es mi nombre», dijo, o creyó oír entre los lejanos ecos que se confundían con la acústica de sus pasos. Olló luego un llanto lejano. Se estremeció al sentir la tonalidad tan familiar de una voz. ¿Quién era? ¿Ella o su hija en la inespecífica memoria del futuro? ¿Eso que los más adormilados llaman premonición? Entonces, como en brumas, pudo ver a una mujer que huía escaleras arriba, escaleras abajo, y alguien gritó. «¡Siete son los verdaderos círculos del infierno! ¡Siete el número de los ángeles! ¡Doctor, mi hija tenía siete años!» El sueño se tornó brumoso. Alguien reía. Los seres de Toga Gris permanecían en silencio. «¿Qué es todo esto?» Exclamó Lelia, cayendo de rodillas ante el altar. Y despertó de golpe. Estaba sudada. Abrazaba a Karen con fuerza. El tren seguía su marcha. Calculó que todavía le quedaba un tiempo bastante largo. Afuera, la noche se había eclipsado con un manto de niebla. Sintió frío. Se acurcó con su bebé sobre el asiento e intentó volver a dormir. Pero no era tan fácil. La inquietud del sueño se había apoderado de ella y la dejó en vela. Afortunadamente, pronto el aroma de los azares se hizo sentir. El antiguo perfume de su niñez volvía otra vez como un suave y mesurado consuelo. Sentía el aroma del hogar en el campo, donde crecían los naranjos. Luego, los inconfundibles hálitos del Paraná. Aquella humedad entre los juncos. El paisaje de la ribera. Una luz mortecina daba un atisbo de madrugada. Pensó que no había contado con la hora en que llegaría. Obviamente, debería esperar hasta el día siguiente para iniciar su búsqueda. Sentía grandes esperanzas en aquellos rostros que había conocido de niña. Don Blanco, el carpintero, la señora Rosa, algunos otros más jóvenes, un cura párroco de la iglesia principal, un escultor que había estrechado lazos con los jóvenes del pueblo. Una especie, decía sonriendo de su padre, en extinción, que había hecho de su casa una galería de arte, diseminándose sus esculturas por todas partes, incluyendo un museo al aire libre, que había logrado instalar, con algunas pocas obras, en un sector de la barranca que daba la laguna del Paraná. Este hombre, tenido en el pueblo por un extravagante especemen, pero campechano y de corazón puro, había trabado buenas migas con los jóvenes de aquellos tiempos, su padre entre ellos, y Aulelia, que de su mano y la de su madre, había estado más de una vez en aquella casa museo, siempre de puertas abiertas para los artistas. Pues para aquel vasco de ideas republicanas, la única especie que tenía derecho a arrogarse algún mérito en este puñetero mundo, era la de los artistas, empezando por los plásticos, siguiendo por los escritores, y por último, los músicos, que no eran más que almas con remilgos para andar ensuciándose las manos con la arcilla viva de la creación. Así era el vasco, y Aulelia también pensó que iría a visitarlo. Aunque conocía muy bien sus excentricidades, era posible que tuviera algún interés en conocer su situación, y ayudarla, después de todo. Finalmente el tren se detuvo en la estación del pueblo. Aulelia acomodó sus bolsos, arropó a su hija, y bajó al andén. El aire estaba algo fresco, pero purísimo. Aspiró varias veces como si quisiera adueñarse de cada una de las impresiones que aquellos aromas le proporcionaban. Salió de la estación, y por un rato se entretuvo caminando por las estrechas calles arboladas. Todo le resultaba familiar. Degustaba la madrugada con sus estrellas marinas, su perfil azulado, su luna empalidecida por la niebla. Cruzó la plaza. Allí estaba la blanca iglesia con su eterno y viejo campanario. Puntual, infaltable los días de misa. Recordó las palabras del poeta. La única patria del hombre es la infancia. Lelia se sintió orgullosa de poder presentarle a su bebé los olores de su patria chica. Imaginaba que aquellas primeras impresiones quedarían en Karen grabadas con las mismas sensaciones que alguna vez ella había experimentado. Y se sintió feliz. La brisa comenzaba a volverse más fuerte y más fría. Lelia comprendió que debía resguardar a la niña y buscar alojamiento de inmediato. No había muchas opciones. Tres o cuatro hoteles y solo uno, el más caro, estaba abierto. La recibieron con cara de pocos amigos. Una mujer sola, algo desaliñada y con una niña en brazos. No era un cliente selecto, precisamente. Pidió una habitación para una persona. La miraron peor. No había lo que ella necesitaba. Solo quedaba una y era para dos personas. Lelia accedió. No tenía opción. Preguntó el precio con timidez. Solo por una noche. Aclaró. La cifra le pareció descomunal. La mujer que atendía la miró y se encogió de hombros. Sobrecogida por aquella frialdad, la siguió hasta el cuarto. Esta hizo una breve explicación del lugar. Media pensión. Desayuno hasta las once y media. Y se retiró. Lelia respiró aliviada. Se despatarró en la cama. Nuevamente se sintió eufórica. Estaba lejos, muy lejos de todos. La madrugada empezaba a echar algunos resplandores rosados, anunciando el alba. Cuántos años, pensó, había añorado aquella libertad. Sola con su niña, fuera de toda mirada, libre de todo regaño. Nadie que pudiera acecharla, ni a ella, ni a su hija. Lamentaba haber olvidado sus escritos, pero algo dentro de sí le decía que habría de recuperarlos. No tal vez del modo en que hubiera deseado. Quién sabe de qué extrañas circunstancias se viste nuestro destino. Tal vez no era necesario aquello. La llama sagrada que la había inspirado no estaba muerta, se dijo. Y ahora que se había atrevido a actuar en la realidad. A salir de la escenografía prefabricada que habían confeccionado para hacer de su vida una artificial comedia donde su protagonismo era nulo, ahora sí podía retomar su obra desde un lugar más sólido, plantada sobre sus propias raíces. Lelia respiraba el aire con orgullo. Por primera vez sentía aquello que tantos se arrogan sin merecerlo en modo alguno. ¡Dignidad! Repitió aquella palabra varias veces, degustando su solidez que la salvaba de ser un personaje de sospechosa consistencia. Ya no más tutores, no más medicaciones, ni psiquiatras, ni voces paternales que la reconvinieran. Lelia se quedó dormida sin desvestirse. Fue un sueño plácido y reparador. No se movió hasta pasado el mediodía. La despertó Karen con su llanto. Tenía hambre. Le dio el pecho. Luego bajó sin arreglarse y fue directo al comedor con su hija en brazos. La mujer que la había atendido la noche anterior la miró con dureza. No podemos darle el desayuno, señora. El horario era hasta las once y media. La voz era tan contundente y a Lelia le pareció tan hostil que no se atrevió a discutir nada al respecto. Por otra parte, tenía aquella mirada tan poco personal ante la cual ella aparecía como una perfecta desconocida y además con rasgos de una extravagancia que restaba respeto a los ojos de la mujer, acostumbrada a medir con la vara de las apariencias y el contenido de la billetera a sus huéspedes. Todo esto quedaba claro en el tono de pocos amigos. El evidente distancia casi podía decirse irónica con la que aquella mujer le decía. Señora, se pasó de la hora. No podemos servirla. Sintió que le subió un sentimiento de angustia y al mismo tiempo de irritación. ¿Cómo podían desconocerla de aquel modo? Con un esfuerzo supremo la miró a los ojos y la palabra dignidad resonó en su cabeza y enfrentó con aires de señora respetable a aquella conserje. Mire, usted deberá esperarme hasta la tarde con los bolsos. Tal vez me quede otra noche. En todo caso, si no confía en mí, le dejo una seña para que se quede usted tranquila. Desconcertada por la firmeza de la voz de Lelia, la mujer no se atrevió a decir nada. Convino en que no era necesaria la seña, que le pagaría a la noche. Eso esperaba escuchar, murmuró Lelia a cierta altura para que su voz se hiciera oír por la conserje. Y se retiró con la cabeza alta y un sentimiento de triunfo que la puso de excelente humor. El día estaba el flandeciente. Un cielo azul solo adornado por nuevecitas blancas que envillecían aún más el horizonte. Estaba cerca de la barranca y se acercó hasta el barandal para mirar, desde allí, el río. ¿Ves? Le murmuraba Karen. Allí, en esa playa, de chiquita, jugaba mami, a las princesas, y hacía castillos con gotitas de arena mojada. La bebé abría grande sus ojitos color miel. Sí, es todo muy bello cuando uno lo ve por primera vez. ¿Y mami va a mostrarte tantas cosas? Le señaló los sauces, la vieja construcción de madera donde estaba el muelle. Y allí salen los botes que reman hasta esa isla que es un puntito más allá. ¿La ves? Una isla misteriosa como todas las islas. Karen parecía entender. Al menos, eso imaginaba la madre. Por largo rato se quedaron allí, observando la línea del horizonte. Lelia inundaba de recuerdos a Karen, absorbiendo las primeras impresiones de aquel nuevo mundo inédito y rodeado de enigmas. ¿Quién sabe? Pensó la madre. Como verás, este bello horizonte. ¿Y qué recuerdos tendrás mañana, mi bebé? Pero ahora tenemos que comer algo, ¿no te parece? Y le hizo cosquillas en la barriga. Caminaron algunas cuadras hasta el centro, pasando por la iglesia, que la luz del día lucía aún más hermosa, con los jardines explotando de flores alrededor y el caminito de pedregullo anaranjado. Siguieron de largo hasta la calle principal. Allí estaba la antigua confitería, que había sido siempre el lugar de reunión de los jóvenes del pueblo. Entraron. Lelia la miró con simpatía. Conservaba las mesas de pillar, la barra de madera y estaño, las grandes arañas labradas, los inmensos ventanales con marco de ébano. Aquel estilo colonial que de niña le daba la sensación de haber entrado en otro siglo. Ahora, claro, como era de esperar, algunas cosas desentonaban. Las motos apostadas en la puerta, el bullicio de algunos jóvenes que reían con estridencia desafinando el antiguo silencio que recordaba. Las voces de antes que eran más pausadas. Los diálogos no se hacían de mesa a mesa. Tampoco existía ya un equipo de música donde poniendo una monedita cada quien oía lo que se le ocurriera, pero en aquel precioso instante, en cambio, estaban pasando una especie de música electrónica que aturdió sus oídos. No perdió el humor por eso. Pidió una sillita alta para Karen y un café con leche, comida y docena de medialunas que compartió con su hija haciendo un nido de migas sobre la mesa. Esta vez no se preocupó en mirar la cara del mozo. Simplemente se divirtió haciendo avioncitos de papel con las servilletas que lanzaba a la vista de su hija, que sonreía extasiada, siguiéndolos con la mirada hasta que caían Dios sabe dónde. Se quedó allí largo tiempo. Después del desayuno pidió alfajores y alguna cosa más. No tenía la más mínima intención de echar a perder ese momento idílico junto a su Karen. Pero por muy entusiasta que estuviera, no se le escapaba el peligro al que se había arrojado, ni dejaba de comprender lo efímeros que podrían resultar aquellos momentos. Por este motivo, y no por inconsciencia, se había propuesto hacer de cada instante una eternidad. Detener el tiempo y las múltiples delicias que podía brindarle aquel día de libertad junto a su retoño en el lugar que más amaba en el mundo, el pueblo de su infancia.